Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy no estoy igual colocada que siempre porque la verdad es que Rubi está ahí durmiendo y me da mucha pena cambiarlo y quitarlo de ahí, que está el pobre muy a gusto. Que disfrute de la siesta. En el vídeo de hoy como se ve por el título os voy a enseñar varios productos que prácticamente tengo uno por categoría que quiero terminar. Me he puesto como objetivo terminarlos y por esa razón prácticamente todos están en mi neceser de diario pero no todos los productos que tengo en mi neceser de diario están ahí porque quiera terminarlos sino porque me gusta usarlos, porque son fáciles, porque son cómodos, etc, etc. Vamos a empezar, si te gustan este tipo de vídeos por favor dale like, suscríbete para ver más vídeos como este que de vez en cuando lo voy haciendo cuando los termino pues me centro en terminar otros. Comparte el vídeo para que le llegue a más gente, coméntame en la sección de comentarios cuál es el producto que tú tienes una fijación absoluta por terminar, que seguro que hay alguno. Como prebases tengo tres. Ya terminé la horrible prebase de Colourpop, que no sé si la he enseñado ya en productos terminados o todavía no. La siguiente que también la verdad es que la tengo prácticamente terminada y tengo muchísimas ganas de terminar es la High Adherence Silicone Primer. Es de Ordinary, ya digo, es que está prácticamente vacía y esta prebase no me ha disgustado. Es una prebase bastante básica, volvería a repetir con ella si me la encontrase normalmente, a su precio normal no, porque para eso pues pruebo otras. Pero si me encontrase una oferta o algo así, sí que podría volver a repetir con ella. Ya digo, es una prebase que no te aporta nada especial más allá de adherencia para que el maquillaje dure más. No he notado nada especial en la piel, pero se trabaja muy bien, muy cómoda, tanto con brocha como con manos, cosa que me gusta. No tiene un olor especial, es que yo diría que no huele prácticamente a nada. El bote es bastante cómodo, así que no le pongo ningún pero. No es que sea la cosa más maravillosa del mundo, pero me ha gustado. Otra prebase es la Professional, que ya la he enseñado en el canal y ya he hablado bastantes veces de ella, de Benefit. Esta prebase sí que hace algo específico y es alisar la piel en las zonas en las que tenemos los poritos más abiertos. Normalmente suele ser esta zona de aquí, la nariz de más, la barbilla también puede ser. En mi caso se concentra sobre todo en el centro del rostro y yo noto muchísimas diferencias. La quiero terminar no porque no me guste, porque me gusta bastante, sino porque lo mismo. Ha sido durante muchos años la única prebase de este tipo que he tenido. No la utilizaba a diario porque además la tenía aquí en casa. El bote está completamente ya también vacío, pero es que le vuelve a entrar aire porque yo creo que no cierra del todo bien. O porque yo no lo he cerrado del todo bien, que también puede ser. También es que se ve a través del paquete y queda un poco como en las paredes, pero también yo creo que esta en enero la termino. Y como tercera prebase, la de ojos. En este caso es la Waterproof Eyeshadow de Catrice. Es una de las prebases más baratas que yo he encontrado y ya he repetido con ella. Es que no estaba saliendo nada, nada de producto y como que me entró el ansia porque es la única prebase de ojos que tengo. Y me compré el repuesto, que la han cambiado como puedes ver completamente el envase. Antes de tirarla, porque yo ya estaba por deshacerme de ella, decidí abrir el plastiquito para sacar completamente limpio el aplicador. Y al quitárselo, pues aquí sigue saliendo una cantidad de producto. Además que miro el bote por dentro y es que hay muchísimos productos, sobre todo aquí abajo. Ten en cuenta que se utiliza una mínima cantidad para los ojos. Yo creo que esto en enero no lo termino, que va hasta enero y febrero conmigo. Porque además está, las otras no lo sé porque las escurres, pero esta sí o sí la voy a cortar y voy a coger todo lo que pueda de ella. Porque me gusta mucho, es muy barata y a mí me mantiene las sombras sin pliegue, sobre todo en el ojo, todo el día. Como base de maquillaje solo tengo ahora mismo una en neceser y esto no es por una razón en concreto. Simplemente cogí esta que me gustaba, es de Benefit la Hello Happy en el tono 2. Esta me la regaló una amiga y no sé si mi tono sería este o el 1. Lo que pasa es que esta base, como todas las que a mí me gustan, tiene muy poca cobertura. Tiene una bolita porque es muy líquida para que los componentes se mezclen bien cuando las quitas. Me ha gustado bastante, lo que pasa es que me han gustado más otra. Pero simplemente es que cogí esta por coger una y es la que estoy a full terminando. De mi colección no es la que más me disgusta, pero bueno, pues eso, cuando termine esta, pues cogeré otra de mi colección y será la que tenga en el neceser de maquillaje para utilizarla todos los días. Un corrector que tengo en el neceser y que de verdad tengo unas ganas de terminar lo mismo. No porque no me guste, simplemente voy cogiendo un corrector de mi colección y lo pongo en el neceser para utilizarlo a diario y terminarlo a full. Este es un corrector de Bell que no tiene ya absolutamente nada de anotaciones. De igual forma que la prebase ya le he quitado el plastiquito y esto es una tortura. Es que cuando se le quita el plástico hay muchísimo producto dentro. Es que yo de verdad pensaba que ya lo había terminado y me queda mucha cantidad. Así que tampoco creo que lo termine ni en enero ni en febrero, pero estoy a full. No es el único que estoy utilizando porque no me cubre del todo la ojera. Tengo que utilizar antes uno que sea de un tono más salmoncito para que me neutralice bien y este encima pues ya como que lo deja la ojera súper limpia. Bell me gusta en cuanto a correctores, pero no creo que repitiese porque tengo muchísimos y tengo ganas de probar otros. Un producto que sí que tenga el neceser para terminarlo porque no me gusta absolutamente nada es el fijador tinte para cejas. O sea, no es un tinte como tal, pero es que es muy líquido. Es muy raro, a mí no me gusta. Es de verde, de la línea palergénica. Es que no me gusta, sale muchísimo producto. Es un producto muy oscuro que a mí no se me queda del todo uniforme. Como tampoco es que tenga nada malo, ni me queda mal ni nada. Simplemente es que el producto pues conmigo no va, no lo he expulsado en la colección porque me da pena. Es verdad que es muy rápido porque fija y maquilla a la vez, pero a mí tampoco es que me fije demasiado la ceja. Entonces es como que no, que no, que no me gusta. Ya vamos con la zona mejillil y como iluminador tengo el Away We Glow de NYX en el tono Crystal Glare, el 04. Y este básicamente lo tengo en esta sección porque es que ya el iluminador se ve por las paredes. Lo he utilizado mucho pero es que aparte he dado bastantes muestras a mis amigas. Entonces cuando yo veo esto así, el pobre mío que es que a full. Cuando quiero un producto en crema de iluminador, intento utilizar este para ver si lo termino. De hecho lo tengo en el neceser, pero no me lo aplico a diario. Contorno bronceador, ya lo he mencionado varias veces. Tengo dos con el pan súper, 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 súper a la vista. Pero el primero que tengo en mi neceser y quiero terminar es este que es el Milk Chocolate de Too Faced. Esto es interminable. Lleva así meses, no avanza. Pero además que yo cojo con la brocha, me aplico y se aplica. Entonces yo no entiendo qué pasa. Es el pan de Mary Poppins. Es un bronceador mate, lo hay en dos tonos, el Milk Chocolate y el Chocolate. Chocolate Soleil. Este es el clarito, a mí me va bastante bien. Este es el packaging antiguo. Me gustaría tener el envase nuevo por friquismo, por hacerme un cuadro después con los dos envases. Es muy tonto, pero por esa razón me gustaría volver a comprarlo. No es barato y sigue oliendo súper bien después de la cantidad de tiempo que tiene. No es que dijese, no puedo vivir sin él. Probaría otros, como el de Marc Jacobs, como el de Huda Beauty en crema. Charlotte Tilbury, Fenty. O sea, probaría otros de gama media alta antes de volver a repetir con este. Pero es que tengo tantas ganas de tener los dos envases, que creo que terminaré repitiendo. Pero es que claro, me da pena gastarme los 30 euros solo por eso. Recientemente ha entrado en esta sección. Es un colorete de Kiko. Juraría que este de envase también es de los antiguos. Y es el número 103, que es un rosa con reflejos dorados. Muy estilo Orgams, pero juraría que este es más intenso que el Orgams. Yo tenía dos en mi neceser y este ha tocado pan. Entonces ahora voy a ir a full todos los días a por este, cuando no quiera un colorete en concreto. Me está resultando difícil utilizar siempre este, porque lo tengo que utilizar con una mano muy, muy delicada. Porque si no, se nota bastante. Pero es que ha tocado pan, que es ni un milímetro. Vale, pero yo ahí ya veo una cosa plateada. Así que esto hay que terminarlo. Pasamos a los ojos. Tengo dos productos. Voy a empezar porque el que es desde más antiguo está en esta colección. Y es la paleta Naked Basic de Urban Decay. El volumen 1 de las mini. He tocado pan recientemente, pero es que esta sombra la utilizo prácticamente a diario para sellar la prebase y demás en el ojo. Y que se quede un tono unificado. Y las dos marrones las tengo súper hundidas también. Antes tenía otra paletita en mi neceser de diario. Y decidí cambiarla por esta porque esta la tenía en el trabajo. Es una paleta mucho más cara que la otra. Y como que si se me ponen malas, que las paletas de ojo es muy difícil que se pongan malas. Pero si se me ponen malas me duelen menos que se ponga la barata. Entonces como voy a utilizar esta, que me ha costado más dinero. Pero volvería a repetir. Ahora tengo muchas ganas de ir terminando las sombras porque ya han tocado pan. Y porque me siento muy bien amortizando tanto una paleta que me ha costado bastante dinerito. Está el tono 2 ahora mismo. Juraría que el 1 ya no se vende. No lo tengo muy claro. La recomiendo mucho, mucho, mucho. Es que es muy, muy básica. Y te ayuda en cualquier maquillaje tenerla al lado de cualquier paletita. Es muy compacta, muy chiquitita. Y me parece que merece bastante, bastante la pena. La 2 también es muy bonita. De hecho estuve a punto de comprarme la 2 hace años. Y el producto que, revisando ya mi colección para hacer la purga, dije, esto vamos a terminarlo. Es una sombra de Colourpop, el tono Wattless. No sé si se puede encontrar ya o no porque me da que fue de una colección, de una colaboración. Ha tocado pan. Hay sombras de Colourpop que me gustan mucho la textura. Y otras sombras de Colourpop que no me gustan absolutamente nada. Esta me gusta, es bastante cremosa. Siempre hablando de la Super Shock Shadow, ¿vale? No he conocido otra textura de las sombras de Colourpop. Un poco más subidito del párpado en un tono rosado. Es muy yo. Tocó pan bastante rápido porque estas sombras son enanas. Aunque se vea un bote así, el pan está aquí. O sea, es que tiene nada de sombra. Y el último producto que también hace relativamente poco que está en esta sección y de hecho casi se me olvida porque lo tengo en mi zona de trabajo. Es un gloss y es de la gama Filler In Stick de NYX. Es el tono transparente y me lo he metido en el césar que tengo ahí con aceites y demás. La razón no es porque no me guste para nada, es porque se ve que aquí ya va faltando producto. No sé si irá por la mitad porque claro, como es un poco pegajoso, se queda ahí raruno y no puedo verlo bien. A full. O sea, lo tengo ahí en la mesa y me lo voy aplicando todos los días a lo mejor un par de veces. Estoy notando que como este gloss es para efecto plumping, que tiene un poco de picor y eso, me da la sensación de que me reseca los labios. Hasta con brillos mis labios se resecan. Es muy fuerte. Cuando me pasa eso me tengo que poner la Nolín y no sé si va a ser mejor que lo reserve para temporadas más de verano, no lo sé. Estoy ahí probándolo. Mi sensación es que para diario todos los días ponérmelo varias veces no me va a ir del todo bien, pero ahora mismo como no lo he comprobado del todo, lo sigo teniendo en esta sección de usarlo a full para terminarlo. Porque al ser transparente tampoco mancho nada. Yo ya digo, soy mucho de apoyarme y demás cuando estoy trabajando, entonces me mancho las manos. Y este para eso es muy cómodo. Además la sensación de picorcito está muy guay. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así te recuerdo que puedes darle a like, comentarme cuál es el producto que tú tienes en tu sección de voy a terminar contigo. Suscríbete para ver más vídeos como este y como muchos otros y compártelo para que le llegue a más gente. Por mi parte, nada más que nos vemos el próximo domingo y hasta entonces pues un besote enorme y que lo pases muy muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!